Bueno, lo que estamos viendo ahora es que compañías como Uber están entrando a la ciudad y pensamos que están quitando de negocios a las bases pequeñas de la comunidad. Estamos viendo una cooperación mudándose a la ciudad, quitando el negocio y el dinero a las bases de la comunidad y los trabajadores de la comunidad. Y yo he hablado con muchos choferes que no les gustan el servicio de Uber, no les gustan cómo se maneja el dinero de la compañía al taxista y a la base. Y yo con el concejal y Danis Rodríguez nos juntamos para hablar cómo podamos hacer unas leyes y apoyar las bases de la comunidad para que ellos podrán seguir luchando y trabajando para mantener ese servicio en las comunidades. Bueno, lo que yo he visto es que estos impuestos no ayudan al taxista. El taxista está perdiendo más dinero cuando reciben su cheque. Ahora los taxistas que trabajan por base recupan su dinero cada día. Y por Uber, ellos reciben su dinero, vamos a decir, semanal o a través de cada dos semanas. Y cuando reciben ese dinero, Uber le quitan todos los fees y todos los impuestos que ellos le cobran. Y cuando al fin de día ven que ganan menos dinero por Uber. Y también si el taxista quiere, vamos a decir, subir el precio de que ellos van a cobrar al consumidor, eso al fin de día yo creo que le va a dañar más, va a hacer más daño al consumidor que usas los taxistas de base. Sí, bueno, siempre hay espacio para trabajar y también hablar de cómo podemos todos trabajar juntos. Pero al fin de día yo creo que cualquier compañía que quiere ganar dinero y seguir trabajando en la ciudad, lo que ellos quieren hacer es quitar la competición. Todo el mundo que quiere ser el mejor y ganar más dinero, al fin de día quieren quitar la competición a las otras compañías para que ellos podrán ser los mejores. Lo que yo aviso es que las bases y los taxistas se pongan juntos para trabajar, hacer un servicio igual a Uber, pero que trabaje bien para las bases comunitarias, para que en esa manera podrán convertir con Uber. Si una base tiene ese programa en su base, un consumidor de su casa puede llamar a la base por su aplicación y podrá buscar el pasajero en la comunidad en esa manera. Entonces yo aviso a la base que se pongan la pila y pónganse a trabajar y a ver cómo se pueden juntar y buscar una aplicación que lo que puedan... Gracias. Gracias.